Muchos simplemente van por la ambición económica del momento y se van haciendo prisioneros de esa realidad. En el caso colombiano que vemos una fotografía es tan clara como lo expresaba allí o como lo expresado en su momento por el otro coronel, el coronel Plaza Vega, y la realidad de lo que a él le tocó vivir por hacer lo correcto. Él hizo lo correcto en la retoma del Palacio de Justicia. La retoma del Palacio de Justicia, la toma que él ocasionó, fue por parte del M19 de Gustavo Petro. En el M19 que hizo semejante salvajada a solicitud de Pablo Escobar Gaviria, del narcotraficante. Entonces, si no usted termina de ver ese hilo conductor de socialismo y crimen y cómo el socialismo penetra de manera política la sociedad hasta controlarla y el riesgo que ocurre Colombia mañana, con los mismos elementos, pero sigue siendo la misma historia. Y cómo esa historia ha tomado también ahora hoy un trozo del territorio venezolano, con lo que hemos hablado de esta segunda marquetalia y cómo Venezuela ya no ejerce soberanía en su propio territorio para darle espacio a la guerrilla colombiana. Si la gente no quiere terminar de comprender esa, vamos al otro punto, que es en donde si tiene que reaccionar una vanguardia que entienda que esa realidad está sucediendo. ¿Y esa vanguardia puede atender dentro del formato de las reglas de la democracia? No. Y quien quiera decir que sí, está mintiendo de una manera absolutamente descarada. Está mintiendo para fortalecer esa estructura o simplemente es un iluso. Y esos ilusosos entre en el momento de la realidad política son un verdadero cáncer en nuestra sociedad. La realidad es que cuando un proceso revolucionario ha ido penetrando a una sociedad, no estamos ni siquiera hablando del caso venezolano, el proceso revolucionario es absolutamente dueño de la realidad política venezolana, sino cuando un proceso revolucionario ha ido penetrando esa sociedad, y hay mucho ojo tiene que ponerse la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense, cuando ese proceso logra tomar espacios dentro de la administración de justicia, viene esa fotografía del caso de coronel Pazabella. Él hizo lo correcto en la retoma del Palacio de Justicia. Él fue preso. Él fue el que estuvo detenido. Él fue el que fue dejado públicamente. Y como él, tantos otros, en el momento de hacer lo correcto. En el caso venezolano teníamos un, si no me equivoco, también, coronel, disculpe que no recuerdo bien ni siquiera el apellido. No quiero equivocarme. Estuvo preso hasta el ramo verde. Porque él hizo lo correcto en su momento. En su momento él hizo la captura del canciller de la FAC, de apellido Granda. El detenido fue él. El que estuvo preso en la cárcel de ramo verde fue él. El que fue hostigado por su familia, a su familia fue él. Y fue rechazado por sus propios hermanos de armas. Entonces, eso es lo que logra el proceso revolucionario. Desarticula todo y hace que lo correcto sea rechazado por la sociedad. Esa sociedad va a seguir aupando de manera democrática su desarticulación. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para poder entender el daño. Porque aquello viene envuelto en flores, viene con agacito y con regalo. Mientras que la necesidad de la puesta en orden no viene con agacitos, viene con orden. La necesidad de poner las cosas en orden no viene envuelta en caramelo, viene con realidades. Viene entendiendo dónde está el daño y busca cauterizar para que eso no siga haciendo daño a la sociedad. Entonces, esa realidad que usted enmarca, ese audio, desnuda algo que siempre queremos comprender, que queremos explicar. No hay incapacidad por parte de quienes destruyen una nación. No la hay. Hay planificación, hay muchísima capacidad, hay preparación. Una sociedad para destruirla, como se ha destruido a la sociedad venezolana, como se está haciendo con el resto de las sociedades latinoamericanas, es porque hay una estructura élite real, comunicacional, académica, política, religiosa, que forma parte de un aparato que va minando a esa sociedad. Y en vez de elevarla, simplemente la va asumiendo en la estupidez propia del socialismo, en esa enfermedad, en esa aberración que hace que la gente pierda toda lógica y que la gente simplemente lleve, en el caso venezolano, a un país que es la principal reserva petrolera del planeta a comer de la basura. Lleve a la gente a aceptar cualquier tipo de irregularidad y aplaudirla. Lleva a la gente y la usan hasta de tontos útiles en todos los sentidos, como en el caso venezolano. Vamos al punto de este librito ridículo que llaman Constitución. El venezolano opositor dijo no al proceso constituyente y implantaron a través de una trampa en la Corte Suprema de Justicia un proceso constituyente originario. El venezolano regular no participó en el llamado al proceso constituyente, siguió andando gracias a la bendición de esta misma Corte Suprema. Se hizo una cochinada de elección donde estaba totalmente aritméticamente, matemáticamente diseñado el triunfo de una estructura que iba a ser contraria a Venezuela, que iba a traer la cocha de retazo de proyectos a lista de constitución al ejercicio de la misma. Después, esa misma constitución es supuestamente aprobada en el día de la mayor desgracia natural de Venezuela, con menos del 28,5% de los electores expuestos en aquel momento. Y a ese público opositor que había estado lejos de esa realidad, después lo obligan a defender a ese librito real. Abrázalo, defienden. Eso es tu totem, esa es tu salvación, brindándose el proceso revolucionario. Y eso es lo que hacen con las sociedades cuando esa estructura comunicacional, política, académica, religiosa busca hundir a una nación. Dentro de esa estructura hay gente que quiere otra cosa. Sí, hay gente que entiende la necesidad de buscar una Venezuela que trabaje y avance. Sí, y tienen que comenzar sus rebeliones internas dentro de cada una de esas. Dentro de la estructura política no veo posibilidad alguna de que tengan algún tipo de revuelta. Son 20 años inventando lo mismo. Aparte de que toda la estructura política venezolana estaba envuelta en marxismo, en queñecianismo, en justicia social y en una gran cantidad de pendejadas que simplemente deforman a una sociedad. Dentro de la estructura comunicacional sí, hay voces, hay independientes, hay algo que puede destacar. Pero prendan a darle tribuna a los espacios correctos, a los espacios y a las voces que buscan un cambio real de nuestra sociedad. Cambio real. Olvídense de los pañitos calientes. No existe. Olvídense del que está jugando al juego constitucional o al espacio del acuerdo internacional, de que las naciones del mundo se van a poner de acuerdo por el sufrimiento venezolano o la Corte Internacional Penal va a ser algo. Eso es pura fantasía. Es un ridículo constante. Dentro de la parte académica, ¿hay con qué? Claro, hay muchísimo profesor que tiene claro sus conceptos educativos y sus especialidades. Refúgiense en ellas, dedíquense en ellas, afronten la realidad desde el punto de vista de su especialidad y no contaminen con la basura que le invitaron en su formación, en el aspecto político ideológico. Aprovechen su capacidad de entendimiento para poder ir desenebrando esa red que le tejieron en su cabeza y todo lo que han venido apoyando. Se van a dar cuenta de que, oh, cuál es el camino correcto. El camino correcto se llama libertad. Para tener libertad se necesita responsabilidad. ¿Cómo tenemos esa libertad? A través del establecimiento del oro. Se acabó la fantasía, ¿verdad? Entonces ese es el punto fundamental para poder recuperar al país. Comprender que no han hecho daño, que han utilizado a la sociedad de tanto útil para generar todo este caos. Y para que esa sociedad pueda elevarse y reencontrarse, se necesita una vanguardia que tiene que encimarse sobre ella y hacer que funcione una nación.